bienvenida oriflame quiero contarte todo lo que vas a recibir en tu primer pedido cuando arranques en esta compañía mira cuando hagas ese primer pedido se te va a cobrar una membresía de sólo 139 pesos que de hecho es la más accesible del mercado al pagar esto pues en ese pedido te va a llegar un kit de inicio que es este que ves aquí este contiene muestras de producto como estas cremitas que son de la línea collagen que son para las arrugas trae además una cremita de manos de árnica muy hidratante y huele delicioso y trae también cuatro muestras de perfumes que son las fragancias más vendidas y también folletería pues que te va a servir para tu negocio una guía de productos una guía de inicio que es para que arranques de manera exitosa y una carta de bienvenida ok pero eso no es todo tu membresía también te da acceso a un montón de beneficios y te voy a contar algunos de ellos por ejemplo vas a obtener mínimo el 30 por ciento de descuento en cualquier producto que compres además no hay compra mínima ni obligada tú puedes comprar cuando quieras y de la cantidad que quieras además se puede tener un crédito aquí en oriflame este se tramita es de una manera muy sencilla de hacerlo y pues es fácil de obtenerlo además vas a poder tener premios cada campaña solo por hacer pedido entrenamiento gratuito y además acceso a herramientas digitales también gratuitas adicional a eso vas a poder generar incentivos monetarios cada 21 días desde la primera persona a la que tú invites a esta empresa además también hay campañas donde se ganan premios por recomendar además de esos incentivos monetarios también ganas cheques en dólares la posibilidad de ganar viajes tanto nacionales como internacionales y vas a poder tener tu negocio heredable todo eso por solo 139 pesos ok bueno adicional a esto si tu pedido lo haces de 100 puntos vas a poder obtener un kit totalmente gratis de la línea orgánica de oriflame milk and honey que pues está deliciosa porque mira son cinco productos que te vas a llevar totalmente gratis están valorizados en 825 pesos es un jabón en barra es un exfoliante de manos es una crema de manos una crema corporal y un jabón líquido para manos como te digo cuestan 825 pesos te lo dan totalmente gratis con tu pedido de 100 puntos los puntos los puedes ver abajo del precio de cada producto ok pero eso no es todo tampoco en tu segunda campaña consecutiva si tú vuelves a hacer pedido de 100 puntos vas a tener la posibilidad de seguir recibiendo sets de productos gratis hay nueve opciones distintas para elegir entonces en tu segunda campaña haces tus 100 puntos de nuevo y eliges el que quieras en tu tercera campaña igual y en tu cuarta campaña igual tenemos de todo tenemos perfumería de tanto de dama para caballero tenemos la línea wellness que es la línea de nutrición tenemos para cuidado de la piel tenemos de maquillaje tenemos shampoos acondicionador y todo lo de aso personal también para caballero tenemos la línea para detener la caída de cabello y más de cosméticos todos están valorizados en más de mil pesos y te lo ibas a llevar totalmente gratis en tu segundo en tu tercero y en tu cuarto catálogo consecutivo es un gran programa de bienvenida así que cualquier duda pues pregúntame y con gusto lo resolvemos un abrazo